Buen día para toda la gente, buen día, buen día para toda la gente Buen día, buen día, buen día oficialmente, el 9 y 25 12 grados tenemos ahora en el AMBA Te deseamos el mejor miércoles de la vida Buen día futuro lleno de conflictos No son ningún tipo de consejos los que queremos proporcionar en este segmentito Algunas sugerencias para que tengas en cuenta Por ejemplo, si vos tenés gente a cargo, liderás un grupo, sos jefe, patrón Si tenés gente a cargo en general, acordate de cuando vos estabas arrancando Y fijate como das las órdenes, fijate como te vinculás Fijate también que necesidades tiene tu gente Que integra tu grupo, la gente está dispuesta a generar, a mejorar Así siempre, pero lo que no soportan es que la humille Tené en cuenta eso Hay gente que es muy forra, mandan No hay vuelta que darle, ser amable, ser educado Tener una buena cara y un buen trato En general abre puertas, siempre ocurre Pero en el mundo funciona así Como al revés, una de las cosas que más rechaza a la gente Es la soberbia Y la prepotencia, ¿no? Y como siempre, acá, entre todos te damos ese empujoncito anímico Para lo que estés tramando, planeando Cuando ahí uno quiere algo, decíamos ayer Y le pone empeño y además le pone capacidad y buenas ideas Se va armando de a poquito el rompe Empieza a formar parte, a tomar forma el rompecabezas Así que no abandones, ¿eh? Si le tenés fe Para los que se han refugiado en la soledad Bueno, como refugio está muy bien Si no es elegida la soledad Dicen que te mata lentamente Y leímos por ahí que no se pueden eliminar los pensamientos negativos Que todos los tenemos, ¿no? Se los puede reemplazar Por otros positivos Planes Proyectos Cosas que nos agraden Personas con las que nos sintamos bien Planes con esas personas con las que nos sentimos bien O sea que no habría que luchar contra lo que no querés Sino poner enfoco en lo que queremos, ¿no? No está mal con mi idea Son las nueve y media Y este equipo te desea el mejor miércoles de la vida Proyectos Cal Beijo 1983 Un club 2 4 1 2 7 7 Gracias por ver el video